¿Qué tiene en la mano? ¿Tú ves lo que tiene? ¿Eso qué es? ¡Uno! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tío, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ciérrale! 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 ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Corre! ¡Cuidado que tiene pistola! ¡Tiene pistola! ¡Tengo ya otro sedante! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Se ha quedado ahí atrapado! ¡Se ha quedado ahí atrapado! ¡Pero hay que llevar cuidado! ¡Va a aparecer en cualquier momento! ¿Te ha dado? No pasa nada. Tengo sedante. Tengo sedante. Tengo sedante. ¡Toma! ¡Cúrate! ¡Es el último! Yo tengo esto preparado por si acaso. Esto es una navaja que va... ...te raja entero. A mí aquí en la pulga no se me va a poner ninguno chulo. ¡A mí aquí en la pulga no se me va a poner! ¡Ah! ¡No! ¡A mí aquí en la pulga no se veía! ¡A mí aquí en la pulga no se veía! ¡Para abajo! ¿Estás bien? ¿No? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú otra vez? Te voy a rascar, te voy a rascar. Dame la pistola. Tengo 150. ¿150 nada más? Sí. Está para acá. Eso es nada más. ¿150 nada más? ¿No tiene más? Sí. ¿Sabes que te disparo? ¿Pas quién eres? Nunca lo revelaré. ¡Revelalo! ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? Coge esto. Vamos a guardarlo. ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¡Eh!